Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Percy Alvarado, bienvenidos al canal, si eres nuevo te invito a suscribirte y si ya te has suscrito, activa las notificaciones haciendo clic en la campanita, de esta forma no te perderás ninguno de los próximos videos que seguiré subiendo. Hola, bienvenidos al canal una vez más, los saluda su amigo Percy Alvarado. En este video vamos a ver cómo crear un canal en la red social YouTube con el nuevo diseño de página que YouTube ha lanzado. Antes me gustaría darte algunas observaciones y recomendaciones para la adecuada creación de tu canal. YouTube es, luego del motor de búsqueda de Google y de la red social Facebook, el sitio web más usado en Internet debido a la forma en que presenta la información, esto es, a través de videos. Es así que, un canal de YouTube nos permite organizar y gestionar los videos de Internet de una forma óptima, entre muchas cosas más. La mejor forma de abrir una cuenta de YouTube, para luego crear tu canal personal o de marca, es creando tu cuenta usando una dirección de correo electrónico de Gmail. La razón es que, al igual que YouTube, Gmail es un servicio de la empresa Google, por lo tanto, se integra mejor cuenta de correo de Gmail y cuenta de YouTube. Por esta razón, es muy aconsejable, al momento de crear una cuenta en YouTube, hacerlo con un correo electrónico de Gmail. Ahora, si realmente deseas crear una cuenta con otro proveedor de servicio de correo electrónico, también lo podrías hacer al momento de registrarte en YouTube. Y esto, es justamente, lo que vamos a hacer a continuación. De la forma en que voy a demostrar, cómo crear una cuenta de YouTube, con una dirección de correo electrónico de Gmail, no hay necesidad de ir primero al servicio de Gmail, para crear la cuenta de correo electrónico. Sino que ésta, se crea en el momento de crear la cuenta de YouTube. Entonces, ingresamos a nuestro navegador de preferencia, y desde el cuadro de texto del motor de búsqueda, colocamos la palabra YouTube. Y presionamos Enter. Se nos presenta los resultados de la búsqueda. Presionamos el enlace a YouTube. E ingresamos a la página de llegada de esta red social. Vamos a la parte superior derecha de la página, y presionamos el botón Acceder. Ingresamos al área para iniciar sesión, que nos sirve para acceder a la cuenta de YouTube, si es que ya tuviéramos correo electrónico y contraseña. Como no es nuestro caso, lo que tenemos que hacer es presionar el enlace Más opciones, y luego la opción Crear cuenta. Una vez presionado el enlace Crear cuenta, ingresamos a la ventana Crea tu cuenta de Google. ¿Por qué crea tu cuenta de Google? Porque en el momento en que creemos nuestra cuenta de YouTube, también estaremos creando una cuenta para los diversos servicios que Google nos ofrece. Como por ejemplo, la configuración de nuestra cuenta de Google, Gmail, Google Maps, el mismo YouTube, Google Drive, Google Fotos, Google Play o el navegador Google Chrome. Empezamos llenando la información que nos solicitan. Primero colocamos nombre y apellido. Luego, en el área que dice Tu dirección de correo electrónico, tenemos que hacer lo siguiente. Dado que necesitamos un correo electrónico de Gmail, tenemos que presionar el enlace Quiero una nueva dirección de Gmail. En ese momento, se genera la terminación arroba gmail.com dentro de la casilla de texto. Colocamos el nombre del correo electrónico que deseamos usar con esa terminación. Luego, colocamos una contraseña. Y confirmamos la contraseña. Si deseamos utilizar una cuenta de correo electrónico de otro proveedor que no sea Gmail, debemos presionar el enlace Prefiero utilizar mi dirección de correo electrónico actual. De esta forma, podrás utilizar tu dirección de correo electrónico habitual, que no es de Gmail. Para este video tutorial, sí vamos a utilizar una dirección de Gmail. Entonces, continuamos. Terminamos rellenando los datos como fecha de nacimiento. Sexo. Y teléfono móvil. También colocamos un correo electrónico que usemos actualmente para cuestiones de seguridad. Elegimos nuestra ubicación. Y presionamos el botón Siguiente Paso. Nos sale una ventana con las políticas de privacidad y condiciones del servicio. Las leemos. Y si estamos de acuerdo, presionamos el botón Acepto. En este momento, debemos de hacer una verificación de la cuenta que estamos creando. En base al número telefónico móvil que hemos dado, nos pide cómo queremos recibir el código de verificación. En mi caso, yo quiero recibirlo a través de un mensaje de texto. Entonces, dejo el botón de radio, mensaje de texto, SMS, como opción que voy a usar. Entonces, una vez marcada esta opción, presiono el botón Continuar. En ese momento, tenemos que colocar en ese cuadro de texto el código de verificación que me va a llegar. Y ya me está llegando. Coloco el código de verificación. Y presiono el botón Continuar. Google me da la bienvenida. Y ya estamos listos para utilizar nuestra cuenta de YouTube. Presionando el botón Ir a YouTube. Para terminar, no olviden apuntar su nuevo correo electrónico creado y la contraseña. Ya que la vamos a necesitar para acceder posteriormente a tu cuenta de YouTube recién creada. Si queremos ingresar directamente a nuestra cuenta de YouTube desde esta ventana, simplemente presionamos el botón Ir a YouTube. E ingresamos a nuestro perfil de YouTube. Ya creamos nuestra cuenta en YouTube y ahora vamos a crear nuestro primer canal. Para esto, ingresamos a la página de llegada de YouTube y nos vamos a la parte superior derecha. Hacemos clic al enlace botón Acceder. Ingresamos a un área en donde podemos iniciar sesión en nuestra cuenta de YouTube. Colocando primero la dirección de correo electrónico creada para luego presionar el botón Siguiente. En este momento, coloco la dirección de correo electrónico. Y presiono el botón Siguiente. Luego, debemos introducir la contraseña correspondiente y presionar el botón Siguiente una vez más. Coloco la contraseña y presiono el botón Siguiente. Ingresamos a la página de inicio de nuestra cuenta de YouTube. En la parte superior derecha de la página, encontramos nuestro avatar, aún sin editar. Hacemos clic. Se abre una subventana en donde tenemos información diversa, como nuestro nombre y la dirección de correo utilizadas, además de diversas opciones. Dentro de estas opciones, elegimos la que dice Creator Studio. Hacemos clic. Ingresamos al estudio para creadores de tu cuenta de YouTube. Por defecto, se muestra en la opción Administrador de videos, Videos. Vemos un mensaje en la parte central que nos dice, debes crear un canal para subir videos. Crear un canal. Presionamos el enlace Crear un canal. En ese momento, aparece una ventana en donde podemos elegir el tipo de canal a crear. Si dejamos la información como está y presionamos el botón Crear canal, entonces crearemos el canal como un canal personal. Por otro lado, si deseamos crear un canal usando un nombre de empresa u otro nombre, lo que se conoce también como canal de marca, entonces deberemos presionar el enlace Usar un nombre de empresa u otro nombre. Hacemos clic para ingresar a esta opción y ver de qué se trata. Ingresamos a este enlace. Aquí Google nos pedirá que creemos primero una cuenta de marca para posteriormente crear un canal de marca. Si deseas profundizar acerca de cómo crear un canal de marca, solo presiona el enlace Obtén más información sobre las cuentas de marca, que se encuentran en la parte inferior de esta ventana. Para efecto de este video tutorial, crearemos un canal personal, así que presionamos la flechita para retroceder y volvemos a la ventana de Usar YouTube como una cuenta personal. Por defecto, YouTube coloca antes de crear el canal personal, el nombre y apellido ingresado en nuestro perfil al momento de crear la cuenta. Como la información personal está correcta, el siguiente paso es presionar el botón Crear canal para crear un canal personal. Presiona el botón Crear canal. En este momento ha sido creado nuestro canal personal de nuestra cuenta de YouTube. Lo siguiente que podemos hacer es personalizar nuestro canal de YouTube con un avatar o icono de canal y agregar un diseño al canal con un cover photo o foto de portada. Para esto hacemos lo siguiente. Vamos a la parte superior izquierda y hacemos clic al botón Sandwich. Escogemos la opción Mi canal. En ese momento vemos el diseño del canal como está. Como podemos ver, no tenemos ni el icono del canal o avatar ni tampoco un diseño de canal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente con el mouse presionamos este lapicito y en ese momento nos sale un mensaje que nos dice que el icono de tu canal proviene de tu cuenta de Google. Los cambios podrían demorar algunos minutos en aparecer en el canal. Presiono el botón Editar y entro a la configuración de Google, a la configuración de mi cuenta en Google. Presiono el icono Subir foto y escojo desde mi disco duro el avatar que quiero colocar. En mi caso, este de acá. Empieza a cargar. Me parece bien. Presiono Listo. Y en ese momento se coloca el avatar, el icono de mi canal dentro de la configuración de Google. Debemos esperar algún tiempo para que se vea reflejado en el canal de YouTube. Pasaron algunos minutos y volvemos a ingresar a nuestra cuenta de YouTube. Podemos ver que nuestro avatar ya está dentro de la cuenta. Si queremos ver cómo quedó en nuestro diseño de canal, hacemos clic al avatar y escogemos la opción Creator Studio. Ingresamos al panel de control del estudio para creadores. Vamos a la parte superior izquierda y presionamos el botón Sandwich y escogemos la opción Mi Canal. Aquí vemos cómo quedó nuestro avatar en la página principal del canal. Ahora es momento de agregar un diseño al canal. Para esto presionamos el botón Agregar diseño al canal. En mi caso, yo voy a subir una foto desde mi disco duro presionando el botón Selecciona una foto de tu ordenador. También podré utilizar las fotos que ya tengo almacenadas o la galería que me proporciona YouTube. Pero, como les vuelvo a repetir, yo voy a usar una foto de mi disco duro y presiono el botón Selecciona una foto de tu ordenador. Presiono y escojo la foto. Este es el cover photo que voy a utilizar. Presiono Abrir y en ese momento me sale cómo se vería la cabecera en los distintos dispositivos que podría usar, como una laptop, una televisión o un teléfono móvil. Veo que está todo bien y presiono el botón Seleccionar. En ese momento se coloca el cover photo o foto de portada dentro del canal. Ya tenemos personalizado el canal. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es ir al panel de control del canal. Para esto, presionamos el avatar y escogemos la opción Creator Studio. Se nos presenta el panel de control de nuestro canal. Podemos apreciar que tenemos cero reproducciones, cero suscriptores, cero vistas, cero minutos reproducidos, ya que no hemos subido ningún video a nuestro canal todavía. Tenemos varias áreas dentro del panel de control del canal, como son videos, sugerencias, comentarios, analytics y novedades. Si queremos personalizar el panel, presionamos el botón Aceptar y luego Agregar Widget. En este caso, ya están todas las áreas agregadas a nuestro panel, como ven acá. Resumiendo, el panel de control del canal nos permite hacer un seguimiento diario de nuestro canal en forma resumida. Para terminar, acerca de este punto diré que, además del panel de control, las demás opciones del estudio para creadores o Creator Studio nos permite administrar y gestionar completamente nuestro canal de YouTube. Es muy importante que dediquen un tiempo al estudio de todas estas opciones, ya que, dominándolas, podrán tener un excelente canal. Para ver el canal desde el panel de control, lo único que debemos hacer es presionar el enlace Ver Canal que se encuentra abajo del nombre del canal. Hago clic en Ver Canal. En ese momento nos presenta la página principal del canal, en donde está personalizado con nuestro avatar y nuestro diseño de canal. Para terminar este video tutorial, procedemos a verificar la cuenta para activar algunas funciones especiales del canal, como por ejemplo, la obtención de ingresos, videos de mayor duración, la posibilidad de vincular anotaciones externas o utilizar miniaturas personalizadas, entre otras cosas. Para esto, seguimos el siguiente procedimiento. Desde la página de inicio de nuestra cuenta, vamos a nuestro avatar y lo presionamos. Hacemos clic. Luego, presionamos el botón Creator Studio. Ingresamos al panel de control del canal. Luego, desde la opción Canal, escogemos Estado y Funciones. En esta sección, se presenta el estado actual y las funciones activas del canal. Por ejemplo, vemos que no tenemos advertencias por incumplimiento de derechos de autor. También no tenemos advertencias por incumplimiento de los lineamientos de la comunidad. Tenemos también aquí funciones no activadas que debemos habilitar, como por ejemplo, la monetización, miniaturas personalizadas, anotaciones externas, etc. Para activar estas funciones no habilitadas, debemos presionar el botón Verificar. De esta forma, recibiremos un código de seguridad a nuestro teléfono móvil. Presiono el botón Verificar. Ingresamos al paso 1 de la verificación de la cuenta. Elegimos el país en donde queremos recibir el código de seguridad. En mi caso es Perú. Luego, escojo cómo quiero recibir el código de seguridad. En mi caso, yo lo quiero recibir como un mensaje de texto. Presiono el botón de radio, mensaje de texto con el código de verificación. Luego, escojo el idioma en que quiero que llegue el mensaje. En este caso, me quedo con el español de Latinoamérica. Y coloco el número de teléfono móvil al cual yo quiero que llegue este código de seguridad. Una vez colocado, presiono el botón Enviar. Pasamos al paso 2 de la verificación de la cuenta. En este momento, Google envía un mensaje de texto con el código de verificación a nuestro teléfono móvil. Y una vez recibido, se ingresa en este cuadro de texto de acá para luego proceder a presionar el botón Enviar. Entonces, voy a esperar que llegue este código de verificación y continuamos. Pasado un tiempo, llega a mi número de teléfono móvil el código de verificación de 6 dígitos, el cual procedo a colocarlo en el cuadro de texto y luego presiono el botón Enviar. Coloco el código y presiono el botón Enviar. En ese momento, sale un mensaje de Google felicitándonos porque nuestra cuenta de YouTube ha sido verificada. Presionamos el botón Continuar. Una vez que la cuenta está verificada, podemos ver que las funciones del canal antes mencionadas están activas. Como por ejemplo, la posibilidad de hacer videos más prolongados, la posibilidad de colocar anotaciones externas y de crear miniaturas personalizadas para nuestros videos, por ejemplo. En el caso de la monetización del canal, o sea, la posibilidad de ganar dinero con nuestro canal subiendo videos y monetizándolos, les sugiero leer la información que se encuentra en este enlace de aquí. Hago clic. Le dan esta información de aquí. Para luego presionar el botón Habilitar y seguir el procedimiento indicado. Ya hemos aprendido a crear un canal de YouTube, creando primeramente una cuenta con dirección de correo electrónico de Gmail y una contraseña. También hemos aprendido cómo personalizarlo, agregándole un ícone de canal o avatar y un diseño de canal o cover photo, para finalmente verificarlo y así poder activar algunas funciones importantes para tu canal. A partir de aquí, y si deseas, podrás subir videos propios de tu autoría y monetizarlos, o utilizar tu canal para guardar en listas de reproducción videos de otros, además de muchas cosas más. Espero que te haya gustado este video tutorial, muchos éxitos y hasta muy pronto. ¡Saludos!